Hola, ¿qué tal? Ratillas de Laboratorio, ¿cómo están? Yo soy José Miguel Tomasena. En las últimas semanas he estado siguiendo, a través de las noticias de Twitter de distintos medios, la caravana migrante, este grupo de centroamericanos, principalmente hondureños, pero al que se han ido sumando salvadoreños y guatemaltecos, que han decidido migrar juntos como una forma de mejorar su seguridad en su tránsito hacia Estados Unidos. Las condiciones en las que está sucediendo esto me han tocado profundamente. Es una emergencia humanitaria y este video pretende hacer una pequeña contribución. Es decir, es un video sobre libros para entender la caravana migrante. Lo primero que tendría que decir es que si no leen ninguno de estos libros, está bien, con la condición de que por favor lean la prensa. Y sobre todo que lean a la prensa cercana, la prensa que está haciendo una cobertura de a pie realmente, de cerca de la caravana y que está publicando material periodístico súper, súper importante. En mi blog he escrito una entrada con recomendaciones y ligas de información realmente muy buena que les pongo aquí abajo, en los comentarios y aquí en la pantallita. Y ahora sí vamos a recomendar cinco libros que tienen que ver con este rollo. En primer lugar, quiero recomendar el libro Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez. Óscar es un reconocido periodista salvadoreño que ha trabajado muchos temas vinculados sobre la violencia, sobre las pandillas en México, en Estados Unidos y sobre todo en El Salvador. Y este libro es una de las coberturas pioneras sobre la migración de centroamericanos por el territorio mexicano que escribió tal cual en el camino, subiéndose al tren, yendo a los puntos fronterizos, pasando por muchísimos lugares. El libro ha tenido varias ediciones. En México yo tenía la edición de Sur Plus y sé que recientemente la editorial Pepitas de Calabaza ha publicado en España una edición nueva. Esto me fastidia particularmente porque yo también soy inmigrante. Es verdad que soy inmigrante privilegiado, soy inmigrante con estudios, con dinero, con muchas otras posibilidades. No soy inmigrante económico en sí, pero me fastidia. Y en segundo lugar, también me fastidia porque en mi propia historia México recibió a mis abuelos. Mi abuelo migró en 1932 a México y México lo recibió y le dio oportunidades de trabajo y de estabilidad y de paz para criar una familia. Mi abuelo, a diferencia de mí, era una persona sin estudios, trabajadora y que se la curró como la mayoría de esta gente que está intentando encontrar un lugar en México. En segundo lugar, quiero recomendarles la novela La fila india de Antonio Artuño. Esta es una novela durísima que desde un territorio ficticio, un trasunto de México y de alguna de las ciudades pequeñas del sureste mexicano, retrata la violencia contra los migrantes y este doble rasero que tenemos los mexicanos respecto al fenómeno migratorio. Por un lado, nos quejamos del maltrato que dan a nuestros paisanos en Estados Unidos, pero somos infinitamente más crueles y más racistas con los centroamericanos que pasan por nuestro país. Y Artuño, a través de dos líneas narrativas, una mujer que es funcionaria de una institución pública que atiende a migrantes, que tiene que investigar una masacre. Y luego esta línea se encuentra con otra segunda línea que es la de un hombre que emplea y explota a una mujer. En tercer lugar, quiero recomendar este libro también de Juan Pablo Villalobos que se llama Yo tuve un sueño, editado por Anagrama, es un libro reciente que acabo de leer y que me ha impactado también particularmente. Lo que hizo Villalobos fue ir a Estados Unidos, en concreto a Nueva York y a Los Ángeles, entrevistar a una serie de niños migrantes que han quedado en este limbo legal, esperando el asilo que les permita reunirse con sus padres que están, en muchos casos, en Estados Unidos. Entonces lo que hizo fue, después de entrevistarlos, usar técnicas de ficción para construir unos relatos que se leen como cuentos cortos, sumamente duros y conmovedores sobre la realidad de estos niños. Particularmente me impresionó el primero, que es el de una chica que está en una especie de contenedor donde tienen a los niños, esperando que las autoridades migratorias de Estados Unidos digan qué pasa, pero está en un lugar tan comprimido que tiene que turnarse con otras chicas para sentarse y acostarse y poder descansar. En fin, es un libro que ayuda a entender de dónde vienen. Y luego también quiero hablar de dos libros que no he leído, pero que tengo buenas referencias de ellos y que no quería dejar pasar de largo. El primero es Los Niños Perdidos, de Valeria Luiselli, editado por Sexto Piso. Luiselli ha trabajado como traductora e intérprete en la Corte Federal de Inmigración en Nueva York. Eso le ha permitido participar en los interrogatorios a los niños que están pidiendo asilo. Y a partir de este hilo conductor ella reconstruye muchas de sus historias que tienen que ver con por qué emigraron, cómo emigraron, cómo emigraron ahí y en qué situación se encuentran. Y el otro libro que no he leído, pero que tengo buenas referencias de él, se llama Novato en Nota Roja, del periodista Alberto Arce, editado por Libros del Cao. Alberto Arce fue durante varios años corresponsal de la agencia France Press en Honduras. Y a través de este libro y de una serie de anécdotas, lo que él reconstruye es cuál es la situación concreta de violencia en la que está metido Honduras y que explica por qué todo el mundo está huyendo de ahí. Y tiene que ver con un país donde la tasa de homicidios es de 85 por cada 100.000 habitantes, mucho más que la de Irak, y que está causada por muchísimos factores. Por un lado, Honduras es uno de los pasos de toda la cocaína que viene de Sudamérica hacia Estados Unidos, pasa por Honduras. El otro lado tiene que ver con las pandillas y el rol que las pandillas tienen en el control del territorio. Una policía que está entrenada para matar pandilleros en lugar de prevenir y contener la violencia. Y, por supuesto, una clase política corrupta que ha sido impuesta por golpes de Estado, donde los Estados Unidos también han metido su cuchara. En fin, estos son los libros que recomiendo. Creo que es una situación urgente que amerita nuestra atención. Si les gustó este video, por favor, pasen la voz. Mientras más gente lea y se entere de estas cosas, ayudamos a combatir la xenofobia y la ignorancia y este estúpido doble rasero que tenemos en México de mirar de un modo a los migrantes nuestros que se han ido a Estados Unidos y mirar de un modo totalmente distinto a los que simplemente quieren pasar por nuestro territorio hacia Estados Unidos o que quieren quedarse en nuestra tierra para tener una mejor vida para ellos y para sus hijos. En fin, nos vemos. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver!